Así es como te engañan las empresas, las mujeres pagan más por lo mismo. ¿Te ha pasado que en una peluquería o estética, las mujeres pagan más por un corte que los hombres? ¿Al grado tal que la mujer paga hasta 10 veces más por el mismo servicio? Bueno, tú podrás decir, es que las mujeres tienen el cabello largo. Bueno, para empezar, ni todas las mujeres tienen el cabello largo, ni todos los hombres lo tienen corto. Y sí, siempre el servicio es más caro para ellas. Bueno, vamos con otros ejemplos. Desodorantes. Los de mujer cuestan más. Rastrillos. Los de mujer también son más caros. Perfumes, shampoos y cremas. Normalmente cuestan dos veces más los que son exclusivos para mujeres, comparados con los que son unisex o para hombres. Pero, si son los mismos productos, ¿por qué los de mujeres son mucho más caros? La respuesta es sencillita. Las empresas ya se dieron cuenta que las mujeres gastan mucho en ciertos productos. Sobre todo de belleza y rejuvenecimiento. Y es por eso que a ellas no les importa pagar más que los hombres por estos productos. Al contrario, entre un producto sea más caro y exclusivo, ellas consideran que es mejor. Aunque a veces, eso de que sea mejor es una vil mentira. Ya que en la realidad es todo lo contrario. Por ejemplo, se ha demostrado que muchos desodorantes para caballeros de ciertas marcas son más efectivos que su versión para mujeres. Y aún así, el de hombres es mucho más barato. A esto las empresas lo llaman la tasa rosa. La cual es sencillamente que a las mujeres le venden más caro. Y es que ellas quieren productos que las hagan ver más jóvenes y bellas. Por eso las empresas suben sus precios. Ya que hay una muy alta demanda. En cambio, los hombres normalmente no gastan mucho en cuestiones de higiene personal y de belleza. Es por eso que la única forma en que las empresas pueden atraerlos y hacer que compren sus productos es bajándoles el precio. Ahora sí, ya lo sabes. Antes de comprar, fíjate que no te estén cobrando la tasa rosa. Y si es así, tal vez te convenga más comprar el desodorante para chicos que para chicas. Ya que no solo es más barato, sino es mejor. Comparte este video para que más gente sepa lo que es la tasa rosa. Cuando las mujeres pagan más, por lo mismo. Ahora sí, regálame un like y recuerda. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Bye. Chau. Chau Chau